wey compadre con esto te vamos a jugar compadre pero darte rapido vamos compadre no voy a jugar nada que loco compadre pero tu no esperes que a uno cague le das con uno cague tranquilo pero tu no pese de eso esta todo esta todo dale ya loco si tu no le das con uno cague tranquilo loco mi mano vamos a echar unos clasificatorios vamos loco vamos a escuchar los rumores loco de unos hackers que andan ahi matando este mundo hasta donato mataron oye es verdad loco sin todo claro no loco de relajo vamos a jugar vamos a jugar tu estas loco yo deme libre tu ni te baña oye eso es loco no sin todo de relajo si dime que lo que vamos a hacer vamos a jugar entonces vamos allá vamos allá no i eh diabo loco que bricio ay ay sistema ay Vamos a ver si encontré una mochila por aquí. ¡Ay, mi mamá! ¡Ay, loco! ¡Que loco! ¡Que loco! ¡Que loco! ¡Ay, que hay! Pero bueno, acá ya se grañero. No, loco. No, loco. No, loco. No, loco. Sí, sí, sí. Espérate, espérate, espérate. Vamos, vamos, que estamos pidiendo tiempo. Loco, y hay que ponernos en serio para esto, loco. Vamos, no, en serio. Vamos a meterse los vatos. Hay que ponernos en serio para esto, espérate. ¡Oh! Deja confianza, vamos a ver. ¡Ay, una mochila! ¡Ay, Dios! ¡Una mochila! ¡Una arma, loco! ¡Wow! ¡Loco, mira una mochila para ti, loco! ¡Una mochila, nivel uno! ¡Cógela! ¡Está relajando, velo! ¡La mochila me debe estar por aquí! ¡Una mochila! ¡Tú estás relajando, ve conmigo! ¡Una mochila, papá, loco! ¡Cómame así con guineas! ¡Diablo! ¿Tú viste, loco? ¡Esta está buena! ¡Una mochila! ¡Ay, Dios! ¡Vamos a ver qué más tiene! ¡Y esta pitolita, loco! ¡Esto es! ¡Ey, diablo! 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 ¡Es una broma que tú me estás haciendo! ¿Verdad esta vaina? ¿Para que te corte los cabellos? ¡Ja, ja, ja! ¡No tiene más nada! ¡Pero está vacía! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos, vámonos! Déjame ponerme la mochila ¡Vámonos! 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 ¡Loco! ¡Vámonos! 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 Cuidado, loco! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí, loco! A ver, a ver, pero vamos, vamos! ¿Pero dónde estarán esos tigres? Estoy loco, porque hay que tener cuidado y tenés los ojos bien abiertos Cloco, yo no los he visto todavía, ¿no? Tú tampoco, yo. Roco, vamos en plan Yo voy por aqui, pero primero chequea a ver si viene gente Vamos, 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 vamos Vete por aqui Roco, vengan por aqui Esto esta viviendo Roco, me asustaste Vamos a asustar aqui, Roco Vamos, vamos Roco, me asustaste una arma, yo voy a botar esto Cuidado, caminado, caminado Roco, me asustaste Roco, me asustaste una granada Roco, probabas si se vio Roco, me asustaste El diablo, me asustaste una gallina Roco, muestra ¡Hey mi Dolorah! ¡Ay, mami! ¡Loco, pero espérame! Loco, ¿verdad? Te lo estás jugando en serio, loco. ¡Mi madre! ¡Loco, deja la bulla, loco! ¡Deja la bulla que nos vas a encontrar, cuño! ¡Ven, ven, ven! ¡Deja la bulla, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Muevelo, muévelo! ¡Muevelo que nos vas a encontrar, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Muevelo, muévelo, muévelo! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!